¡Vean! ¡Ay chucha! ¡Ay teta! Siente, siente, siente Lesslie ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, me he buscado acá! ¡Al tarde, me da la llave! Siente, siente, siente Lesslie Nadie me ayudó, esperá, tete No, espérame No, espérame No, es que ella le botó el bolado No, es que no le di cuenta No, sí, pero es que le botó el bolado La piecita que tiene ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces ya traje Yamely! ¡No, hombre! ¡No, yo no sabía! ¡Va a creer! ¡Egnidio está alineando! ¡No me dijiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo que yo le di antes a alguien se volaba! Es que el dueño sabe la maña, ¿vien? Si, te voy a comprar otra Porque demasiado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si, porque tienes el chorro, porque no ha comprado otro ¡Uy! No, el detalle de que cuando uno le hace para arriba es que se zafa, no que no se zafa Tiene razonar y se la compró otro ¡No, su sabía! ¡Que yo le metí yo! Si, si le decían ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué le decías eso? ¡Ay, ya viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúda! ¡Ja, ja, ja! Es que yo no sabía Es que yo no sabía Es que y son baratos los chorros y ni que pecado No, no 50 mamá No, no 50 mamá No, o sea, ¿dónde está? No, si yo creo que aquí tengo el otro ¿Y por qué no lo pones? Sí, mi niña, porque su susto la de otra gente también, mi niña, no, no No, la cosa es que venga alguien y que medio toque ahí y ella no esté Ese es el de chongue O sea, que le deje y le deje aquí y se le va el montón de agua que a poquita agua le va a venir Y ese que... ¿Se va a ir más caro el otro tipo comprar otro chorro? Ese le dio cuenta un niño porque a veces le cayó Ajá Y ella me ha venido a quitar el agua No, José, no está ¡José, no está! ¡José, voy a buscar la caja! ¡Ja! Ya saben, tenía que ir la boca Pensando en el bolor o calor ¡No! ¡Ja! ¡Dios, guarde! ¡Ja! 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 Ya no me había lanzado, ¿ya? ¿Ya está donde está la caja, Cindy? ¡Ah! ¡Hasta allá pon de huil! ¡Hasta allá pon de chirilita! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja! y prácticamente en un lugar donde que él a ver qué no me van a hacer el chorro no servía en las manos del servidor terminar de arruinar sí porque ese de ahí está listo cuando todo el agua salió por todas las ayudas y de repente ya no lo vieron ya dijeron que venía corriendo quizás avisar por eso yo no me avisarle porque él no dijo nada yo solo me dijeron que él venía todo mojado yo te dije mira todo mojado viene y te mojaste le dijo la teta si me dijo y solo se quedaba y después si te dijo el chorro te decían y cuando digo que pirigüile se pegó así porque grabando estamos lo de la cocina estamos grabando la cocina los bichos y exquisitas recetas por cierto el día porque por lo que no pudiera ver yo porque estaba bien con con como no con cabacha y por eso tuvo suerte usted no le pusimos mucha atención a su receta de que Irmi la vino a salvar no para la gente si le gusta la receta para que si si abarraí y ese leyes para el coco enzimo de los pinchos ya sabes ve cuando los pinchos si cuando los pinchos están ricos fue que los de par le gustó la de la del huevo si que rico estaba en ese y te lo agradezco yo también estaba en mi modo el acelerar dé varios es que esta sin tu bubera igualita me dijo Lupita Javier yo me gustan la receta de Chepe medio Es que José no se pre... o sea, vio el video, pero no se... Lo único que le presentó es que me pusieron, creo que me quedó rico. Sí, es que eso. No era así chipusteado como lo hizo. Es que uno se aturde, ahí se le vuelve la mente en blanco aún. Es que el hombre es que no puede hacer las cosas, no lo practica. Ah, práctica falta siempre. Se hacen inútiles. Ya, práctica. Sí, porque... Bueno, yo no entiendo por qué dicen... Eso que un hombre está cocinando... Y no los chefs, los que son chefs. Son hombres. En restaurantes la mayoría son hombres los que trabajan. Y cocinan bien. Sí. Llegó Loli para... Ajá, son hombres. No son mujeres. O sea, yo siento que aquí en el pueblo es donde tienen esa costumbre, es decir... Es como que un hombre va a estar cocinando, que no sé qué. O que la vas traste, o va a hacer limpieza. O que la cocina no es para los hombres. Y sabe que es el machismo, no va a fijar. Pégate, los bachitosos que dicen que mi abuela dice que ella no come comida cocinada por un hombre. Ajá. Y le digo yo, y ella quién sabe, le digo yo, si en un restaurante le dice un hombre. O sea, al final siempre comen porque, por ejemplo, si yo le traigo una comida de Beninjana, por decirlo así, hay hombres que cocinan, y ella no vaya rica, porque no le va a decir de quién la cocinaba. No, no voy a comer. Pues sin definir en el campestre, bueno, y en todo, en la mayoría de restaurantes, la mayoría de meseros son mujeres. Ajá. Y en la cocina están los hombres. Sí, sí, en todos. Y ahora a su abuela hagan una receta de las mías, a ver si quiere ver cómo le cocinan. ¡Ah! ¡La empacha! No, queremos que no dure más la abuela. Queremos que no dure más la abuela. Para que no se echa de ver qué camina de hombre. Oye, ¿cuánto tiempo ha durado para que en un empacho se vuelva? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene chiste, Dios! ¡Para que se la venga a soplar conmigo! ¡Para que se la venga a soplar conmigo! ¡Para que se la venga a soplar conmigo! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¿Crees que había? ¡Claro, al momento! No, Chep, ella va a cumplir 103 años, ya la viejita ya. En diciembre, cumpleaños, va. En diciembre, 103 años, imagínense. ¿Será la última generación que irá a llegar a esa edad? Por ir a esta otra generación, no yo. Ojalá me parezca hasta unos años, les digo yo. Esta última generación, no creo. ¿Cuánto más complejo y que cuatro parece un otro que ni? ¿Tiene más dolencias que ella? ¡Ja! ¡Vámonos del hospital, que mi abuela, literal! Sí, porque ya no la han sacado con la vida como la Wendy, la Wendy cada tres días para para allá. La Wendy pasa un día al mes. Y es que fíjate que una vez, una vez, una vez, mira menos la medicina natural, pero los viejitos de antes, se curaban solo con eso. Solo a puro monte. Oigan, el vaso de leche, dijera. Y es que a veces también uno psicológicamente se enferma rápido. ¿Por qué? Dijera a mí, ay no, qué viejo este, cómo está hablando de qué? No, es que literalmente hoy no me he complejado en las cosas. ¡Guau! Y es así como andaba el vaso de leche, que el puente no sé qué, que él no sé cuándo. Es de Jesús y es Meque. ¿Para pescar? ¿Para pescar? ¿Para pescar? Nunca no sabe que... No pescamos. Vamos hoy en la tarde, vamos a ir a pescar Jesús. Ajá. Para ir a hacer una fristada en el río, en la noche. ¿En la noche? En la noche. Llevemos, llevemos... Pero vamos ahorita para Carasucia. ¿Qué huele es la Carasucia? Ustedes los pescados. Ajá. ¿Señan que no se ha de agarrado? No, vieran que sí, anda con suerte. Vamos algo temprano, tipo cinco, y nos vamos desde abajo y agarramos pescando. Nosotros también con atarrayas. Digámosle a pedir Willy que vaya porque aquí con algo así podemos agarrar. Ajá. Y por si acaso llevemos unas sopitas instantáneas mejor. Ajá, no, no, vamos de verdad. Pero así, así. Tenemos días de tener que hacer nochadas. Ajá. Tenemos días de tener que hacer nochadas. De ir a ver si se agarra o no se agarra. Ajá, claro. O si valemos o no valemos, ajá, pues sí, ¿verdad? Sí, vamos, vamos hoy tarde. Pero de verdad, vamos, no hay que quede solo en planes. No, de verdad. Después de allá nos vamos para allá. Ajá. Ay, qué rico comer el pescadito del río recién echito. Para que queden cientos caritas. Ajá. ¿Sabes qué táctica aprendí yo la noche que fuimos allá? De que se puede echar el montón de pescados así, emparvados en la olla con el aceite. Y no se pegan. Es a poner el aceite y echarle el jugo de limón. Ajá. Y empiezas a... aquella cacerola y ese montón de pescados así, la parva. Y así se despega bien cabalito. El día que nosotros fuimos allá. Ajá. Ajá. Pero ahí van las animalitas con tu estripa, po. No, ojalá las medio iren y así las sacan el medio. A mí sentí esas estripa, po. Ajá. 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 Ajá.